Música Hoy marca el inicio del cambio del puerto de Jaina y que de hoy en adelante pues realmente contemos con un puerto muy moderno y ustedes puedan decir, yo fui parte del primer movimiento en ese proceso esos fondos serán utilizados desde que estén disponibles obviamente para nosotros ejecutar este proyecto con la transparencia sobre todo Jaina es un puerto tradicional en la República Dominicana este estudio abre la oportunidad de poder tener un buen diagnóstico y determinar cómo podemos intervenir en el puerto para mejorar los servicios Música Música